¡Upa! Una máquina... ¡Gauchat! ¡Gauchat! ¡Máximo gauchat! Me pareció que era el chico gauchat complicado La de vueltas que dio impresionante En ese sector seguramente ya lo vamos a estar observando Allí ha quedado la máquina del chico gauchat Que ha dado una serie impresionante de vuelcos Fue sobre la tierra rara allí en ese sector, en el Curbón Cuestión rara, ya vamos a estar viendo seguramente Qué fue lo que ocurrió en ese sector El chico de Rafaela, el chico gauchat Entró en vuelcos allí en el Curbón Ahí viene la repetición, aquí está la imagen Vamos a ver, solo se va para adentro, ¿no? De ahí la intención que solo... Solo, el auto, claro, se pone de costado y se traba en la tierra Y allí comienzan los vuelcos Impresionante, nosotros lo vimos ya cuando la secuencia se había desatado Pero mira, vuelta de campana, pero en la tierra rara, ¿no? Esa es, digo, ante esta situación una ventaja interesante, ¿no? Allí viene dando vueltas en forma impresionante la máquina del piloto local, el chico de Rafaela Gustavo, ya se abrió la calle de boxe, se despejó y en contramano los vehículos sanitarios están yendo al lugar Bien, bien, vale destacar que esto lo más probable es que termine así Porque van a cumplir la vuelta número 12 Seguramente Van a cumplir la vuelta número 12 Atención Tucumán, atención Salvatierra Que me parece va a dar las dos últimas vueltas con autos de seguridad Muy bien Se termina la carrera, se cumplió el 75% de la misma Muy bien, muy bien Va a caer la bandera a cuadros, no llegan a mostrarla ahora Pero bueno, la van a estar mostrando en la próxima vuelta Porque obviamente todo el personal